Hola a todos. Gracias. De nuevo con ustedes aquí en TVNCTV. Quiero continuar con el asunto de Haití porque es algo preocupante que tiene que ver con la República Dominicana y que nos va a permitir a todos tener una idea más clara de la realidad que se vive allí. Una madeja de misterio en el asesinato de Moise dice que desde el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, la madrugada del 7 de julio, los ojos y la atención del mundo han girado sobre la policía de Haití. Del otro lado, sobre la justicia a espera de respuesta a sus urticantes preguntas al cuerpo policial para que éste explique dónde estaba, qué hizo y cómo se salvó la unidad de seguridad que debió proteger al presidente del ataque mortal en su propia residencia. En principio, hay muchas nebulosas y una de las principales es el caso del idosa de la República Dominicana que nosotros creemos que es lo más preocupante de todo porque el hecho de ser una empresa dominicana vinculada a un político, como es el caso del Penco Castillo, llama poderosamente la atención y de lo cual los haitianos podrían agarrarse para echar lodo sobre la República Dominicana ante la difícil situación de la muerte del presidente Jovenel Moise. Pienso que el idosa debe ser lo suficientemente diáfana, lo más claro posible, dar los datos que haya que dar, participar en la claridad de los movimientos que esa compañía aérea sostuvo con gente vinculadas a la muerte del presidente haitiano. Y digo esto porque esta es la única manera que el gobierno dominicano y el pueblo en sentido general van a poder despejar cualquier duda. Pienso que Gonzalo Castillo, como político, como presidente del idosa que movió a una de las personas vinculadas como cerebro del magnicidio, que movió a la esposa del presidente, la hoy viuda del presidente Jovenel, que movió incluso a parte del personal que hoy se acusa del magnicidio, son ellos el idosa, una compañía dominicana, la más llamada a que todo se aclare por el bien de la República Dominicana y de esa forma va a despejar lo que podría ser un malentendido y le da un salvoconducto al propio gobierno dominicano para que no se mezcle en este asunto. Con todo el que una empresa dominicana está vinculada en el movimiento, en el trasiego de gente que tuvo que ver con la muerte del presidente haitiano. Se ha difundido que los mercenarios fueron reclutados por Charles Emmanuel Zanon, ahora detenido por la policía haitiana y de quien se afirma es el presunto cerebro del magnicidio mediante la empresa CTU Security LLC, con sede en Miami, Estados Unidos, que habría gestionado el traslado de los individuos. Este personaje, Charles Emmanuel Zanon, también tiene negocios en la República Dominicana y esto también vincula al país de una o de otra forma y el gobierno debe ser lo más claro posible y explicarle no solamente al país, sino a todo aquel que está atento a los problemas de Haití, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos, Francia, explicar hasta dónde llegaban los vínculos empresariales del señor Zanon con la República Dominicana. Estas informaciones, más las que emanen de Elidosa, van a permitir la diafanidad y la limpieza total en el asunto que tiene que ver con la muerte del presidente haitiano. No importado lo que pueda establecer un día el reporte final sobre esta tragedia, el asesinato de Moise ya está atrapado en la creencia de que su propia seguridad acabó con su vida y que el comando señalado como ejecutor del magnicidio podría ser una coartada para algunos saltar culpas y proclamar inocencias. Otros, en cambio, aceptarán que aquellos que tiraron del gatillo siguen siendo asesinos exteriores pagados. La República Dominicana sabe que tiene en Haití un caldo de cultivo permanente y que los problemas van a continuar más temprano que tarde porque en la mente de muchos haitianos está que la isla es una indivisible y que lo del lado dominicano le pertenece. Hay una crisis política profunda en Haití que de una u otra forma también nos afecta a los dominicanos. El gobierno tiene que ser un poco más rudo en el control de las fronteras dominico haitiana y los militares tienen que ser más consciente de que a la hora de la verdad, si hay una refriega entre Haití y la República Dominicana por la crisis política que deja la muerte del presidente Moise, los primeros que van a estar en el frente de batalla serán nuestros militares. Militares que en su mayoría no están entrenados para una guerra. Militares que se le ha ido el tiempo en comer yuca, plátano y lo que aparezca, pero menos hacer ejercicios militares para defender el país de lo que sea. Y lo hemos visto en la delincuencia dominicana y lo hemos visto en los magnicidios y en las muertes de mujeres y en las diabluras de la delincuencia en la República Dominicana. En tal sentido, el caso de Juvenal Moise, el presidente de Haití, a quien más debe preocuparle la solución rápida de ese caso es a la República Dominicana y comenzar a tocar las puertas que sean y comenzar a cacarear los huevos que haya puesto la gallina para que todos sepan que la República Dominicana nada tiene que ver con el problema que afecta a Haití y que de una o de otra forma también nos afecta a nosotros. Gracias, Dios con todo. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces. Cada día nos adentramos en la noticia para compartir contigo un enfoque real de lo que acontece en el mundo. Es un diálogo entre nosotros para juntos analizar la información que se va produciendo. En TVNC TV nos preocupamos porque tú recibas la noticia clara y precisa. Nuestro personal repartido por todo el mundo trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón. Gracias por formar parte de nuestra familia. Somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy.com. Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. Riega la voz y comparte con tus amigos. Es que somos una sola familia.